Los parques de atracciones suelen ser lugares felices donde la gente va con amigos o familia a disfrutar, a gritar en las atracciones y a reírse. Eso, siempre que estén abiertos. Porque cuando están cerrados y solitarios, son lugares inquietantes, llenos de sombras y como veremos en la historia de hoy, puede que hasta peligrosos. Estas grandes superficies que han sido diseñadas para albergar a tanta gente, sin embargo, resultan muy amenazantes cuando están vacías. Muy buenas, te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y esta es una de esas historias que nunca ocurrió, o puede que no. Aquel día habían quedado para ir al parque temático de atracciones como un grupito más. Y la verdad es que lo hicieron todo como un grupito más. Compraron sus entradas, esperaron las colas, se subieron en todas las atracciones, gritaron, se divirtieron. La verdad es que fue un buen día, pero sus intenciones no eran las mismas que las del resto de los asistentes. Aunque pasaron el día igual que todo el mundo, a última hora se fueron al coche, salieron un momento al parque y recogieron de allí cuatro mochilas que tenían preparadas. Eran cuatro mochilas grandes y bastante completas. Y buscaron allí un escondite que habían pasado todo el día localizando. Y mientras se subían en las atracciones y iban de un lado a otro, también estaban atentos, mirando dónde podría ser el lugar ideal para esconder aquellas mochilas. El caso es que encontraron una atracción que estaba cerrada por mantenimiento y estaba un poco más apartada del resto. Y decidieron que justo detrás de ella, bajo unos setos, sería un sitio ideal para esconder sus grandes mochilas y que nadie las viera. Y así lo hicieron. Fueron hasta allí, dejaron sus mochilas y se dieron cuenta de que todavía era temprano. Había algunas atracciones abiertas y les daba tiempo a darse una última vuelta en su atracción favorita. Entonces pues fueron, se subieron, disfrutaron y cuando se bajaron se dirigieron de vuelta donde tenían el escondrijo de las mochilas. Aunque por el camino se encontraron con una atracción que ya había cerrado. Era una atracción que había estado funcionando durante todo el día. Así que decidieron, después de mirar un poco y comprobar que no había ningún vigilante ni nadie por allí rondando, decidieron entrar, colarse en esa atracción que era una de aquellas que pues tiene una especie de recorrido por donde vas viendo diferentes escenarios. Y se quedaron allí en la primera salita, sentados y esperando a que desara el ruido fuera de la atracción. Así que allí estaban esperando Gabriela, la protagonista de nuestra historia, Alicia, Ana, sus dos mejores amigas y Leo, el primo de Alicia que solía acompañarles y que además era quien les había conseguido una información muy especial. Es hijo del secretario de un jefazo de una gran empresa constructora y gracias a su padre y a las reuniones a las que solía asistir su padre como secretario asistente de su jefe, pues se entera de que las tierras donde se encuentra el parque de atracciones temático en el que están han sido adquiridas por completo por la empresa constructora en la que trabaja el padre de Leo. Así que los cuatro amigos saben que aquel día no es el último día de la temporada de aquel parque temático, sino que es el último día de aquel parque para siempre, porque ese día en el que van a cerrar, además van a cerrar para siempre sus puertas y no volverán a abrirlas. Después de aquel día el parque iba a comenzar a ser desmantelado para el uso de aquellas tierras por la empresa constructora que las había adquirido. Así que sabiendo esta información, pues los cuatro amigos no pueden resistir la tentación de quedarse allí después del cierre para disfrutar de aquel tremendo parque para ellos solos. Pero no solo querían quedarse allí un ratito en plan gamberro después del parque, no. Se habían preparado bastante bien para quedarse allí al menos por lo menos un par de días, que sabían que durante aquellos días no iban a empezar los movimientos en el parque. Así que en las mochilas llevaban todo muy bien dividido. Una la llevaban llena de tuppers con comida, otra con ropa para cambiarse, algunas mantas, abrigos, chubasqueros, sacos de dormir y una tienda de campaña también llevaban en otra de las mochilas. Y en la última pues también llevaban un botiquín y todos los enseres que podían necesitar durante aquellos cuatro días. Incluso llevaban un hornillo para cocinar algunas de las cosas de comida que se habían llevado preparadas. Además de todo, la tienda de campaña era lo suficientemente grande como para que entraran todos con las mochilas y tuvieran espacio de sobra para estar cómodos. Y por supuesto no se les había olvidado llevarse unos cuantos cargadores y baterías de repuesto para los móviles y algunas toallas, cosas de higiene, pues todo lo necesario para poder pasar dos días tranquilamente de excursión en su parque favorito, el cual sabían perfectamente que iban a poder disfrutar para ellos solos. Así que ellos tenían muy claro que desde que se echara el cierre el parque no se iba a quedar vacío automáticamente, sino que los trabajadores y el personal de mantenimiento y de limpieza iba a tardar bastante en irse. Así que esperaron y esperaron durante largo rato porque también sabían que cuando el parque se quedara completamente solo y la última persona saliera, el parque sería absolutamente suyo. Esperaron allí durante más de tres horas hasta que se dejaron de oír los ruidos en el exterior. El parque estaba completamente solitario y Ana se había quedado completamente dormida. Así que la despertaron y salieron, fueron rápidamente escabulléndose en la oscuridad y con mucho cuidado de no encontrarse con nadie que todavía estuviera. Dando vueltas por el parque e incluso personal de vigilancia, salieron y fueron sigilosamente a buscar sus mochilas. También pudieron comprobar durante todo este camino pues que no había nadie más o al menos eso les parecía a ellos. Así que cogieron todas sus mochilas y se escabullaron nuevamente vigilando todo el camino hasta un sitio en el que habían decidido colocar su tienda, que era una especie de imitación a una antigua pagoda asiática de estas pues que ponen en los parques temáticos de forma decorativa pero que se puede entrar y pues decidieron entrar allí y colocar allí sus cosas. Una vez dentro encontraron que tenían una mesita y unas sillitas que les iba a servir muy bien pues para sus sus comidas principalmente y además la pagoda estaba en tan buen estado que decidieron no colocar la tienda, no abrir la tienda sino extender los sacos directamente en una esquina de la pagoda porque allí estaba estaba bien protegido y no iban a pasar calor ni frío o sea que no iban a necesitar poner la tienda. Pues una vez hecho esto y con toda la emoción del mundo deciden salir al parque. Claro salen cantando, riendo, haciéndose selfies, dando saltos. La ilusión es tremenda mucho más que pisar el parque abierto incluso por primera vez. Están allí con el parque para ellos solos. Las avenidas son absolutamente suyas y se dedican a corretear, a brincar, a saltar y a bailar a través de ellas. Están allí completamente confiados y disfrutando de ser los únicos dueños del parque en ese momento cuando de repente oyen un ruido. Oyen un ruido pese a sus gritos, a sus risas y bueno en realidad en ese momento estaban discutiendo a dónde irían primero pero oyen un ruido mecánico repetitivo, un ruido que no cesa, un ruido que se oye a sus espaldas. Así que deciden juntarse y esconderse y acercarse a ver qué es el ruido pero manteniéndose siempre escondidos aunque piensan que con el lío que han montado si hubiera alguien allí ya tendría que haberles oído. Incluso comentan entre susurros que puede que sea alguien que sabiendo que están allí está haciendo ese ruido pues para llamar su atención o incluso para distraerles. Con mucho miedo se acercan al origen del ruido que cada vez se hace más notable y es un ruido que se repite una y otra vez y poco a poco se van escondiendo pues en las diferentes atracciones o casetas o incluso en los arbustos y árboles hasta que logran ver de dónde proviene este ruido. Este ruido suena desde el único sitio desde donde se ve una luz. No sólo hay un ruido también hay una luz. Está todo iluminado. Pueden ver perfectamente que es dentro de una atracción. Esta atracción parece estar parada pero la luz está encendida y hay un ruido continuo dentro. Con mucho miedo y mucho cuidado van rodeando poco a poco esta atracción y se acercan a ella para comprobar que son los coches de choque, los autos chocadores y que aunque está apagada o parece que no hay absolutamente nadie, todos los coches están parados menos uno. Uno que repite un movimiento hacia adelante y hacia atrás continuamente chocándose contra el resto de los cochecitos y contra uno de los bordes de la pista sin parar. Además la luz de esta atracción también está encendida. Una vez ya acerca de la atracción y realmente confirmado que no hay nadie más allí empiezan a discutir qué es lo que deberían hacer, si deberían apagar esa luz, si puede que llame mucho la atención, quién o por qué se ha puesto en marcha ese cochecito, piensan que puede ser simplemente un fallo o uno de los coches que estaba mal apagado. Empiezan a discutir entre ellos si deberían pararlo y ante tanto revuelo y tanta discusión. Ana, que para ella suele ocurrir, pierde la paciencia y se sube de un salto a la pista, salta sobre el cochecito que no para de moverse y lo para. Lo para, se queda allí parado y se baja de la atracción, quedando la atracción simplemente con la luz encendida. Por fin cesa el ruido que no paraban de oír del cochecito chocándose con los otros coches y contra la pista y Ana vuelve con el resto de sus amigos que están un poco perplejos porque todos estaban un poco asustados. Ninguno quería realmente ser el que subiera a apagar ese cochecito. Entonces, una vez que se ha resuelto de alguna forma el problema, Ana pues les pregunta que qué quieren hacer ahora. Gabriela, llegados a este punto, que es la protagonista de esta historia, les dice que ella está muy asustada y que prefiere que se vayan. Les gustaría que salieran de aquel parque porque piensa que alguna persona ha activado ese cochecito y que tal vez simplemente quiera asustarlos, pero es posible que haya alguien más que sepa que ese parque va a permanecer cerrado para siempre. Así que ella cree que lo mejor es que se vayan. El resto del grupo discute sobre esta opción, pero a ninguno les parece una buena idea. Y entre todos logran convencer a Gabriela de que esto haya sido simplemente un pequeño fallo del parque o alguien que sencillamente haya olvidado apagar bien todos los cochecitos y este se haya quedado sin apagar y pues estuviera funcionando. Aunque pues Gabriela piensa que si hubiera sido así lo hubieran oído desde el principio y este sonido y esta luz la vieron después de llevar ya un rato paseando y dando brincos por el parque. Así que aunque están un poco estremecidos, pues logran convencer entre todos a Gabriela de que se queden un rato más para ver qué pasa y ya si ven a alguien pues recogen sus cosas y se van por si acaso. Que tampoco tiene por qué será alguien peligroso, le dicen sus amigos. A lo mejor es alguien que quiere hacer exactamente lo mismo que nosotros y podemos ampliar el grupo y pasarlo bien. Gabriela acepta no muy convencida y es entonces cuando todas las chicas coinciden en que después de semejante susto y tanta tensión y discutir, pues todos necesitan ir al baño. Así que especialmente Alicia y Ana que están que ya no pueden más. Buscan rápidamente uno de los baños que se encuentran en el parque y entran en ellos y se organizan de tal manera que mientras que una de ellas hace pipí, pues las otras dos le iluminan con la linterna del móvil porque están todas las luces apagadas, exceptuando la luz de la atracción de los coches de choque que ha quedado encendida porque no han querido seguir allí y no han querido hacer nada más al respecto. El caso es que están allí haciendo pues sus cosas cuando de repente y sin aviso previo se encienden no solo las luces del baño sino todas las luces del parque. Las chicas que están dentro del baño alumbrándose con la linterna se asustan mucho. Imaginaros el momento de follón. Ay hijo, ¿qué ha pasado? Mira, se me ha ido todo para afuera. Entre todo ese lío salen y descubren que Leo está igual de perplejo que ellas porque están todas las luces del parque encendidas, las farolas, las atracciones, todas las luces que tiene el parque se han encendido de repente así que casi instintivamente todos ellos corren hacia la pagoda donde tienen sus cosas y recogen todas las cosas rápidamente mientras que preguntan el uno al otro muy muy angustiados qué es lo que deben hacer, por dónde deben salir o qué es lo que está pasando. En mitad de todo este desconcierto deciden tranquilizarse un poco entre ellos, recuperar la respiración, el aliento y tratar de racionalizarse qué es lo que está ocurriendo. Entonces llegan a la conclusión de que seguramente se ha encendido de luces este programado, que esas atracciones tengan algún tipo de programación en su iluminación para que a partir de cierta hora en la madrugada, eso sí, no entienden muy bien por qué, se enciendan todas de repente, se tranquilizan un poco más con esta idea y se quedan un rato escondidos dentro de la pagoda para comprobar si alguien viene a perseguirles, si les han encontrado y por eso no ha encendido las luces o si no hay nadie siguiéndoles. Pasado un buen rato deciden que no se oyen voces ni pasos ni parece que nadie les esté buscando. Suponen que si alguien estuviera tratando de encontrarles les habrían hecho un aviso a través de megafonía. Suponen que si hubiera sido un encendido de luces por cosa de los vigilantes de seguridad o algo así, pues estarían avisándoles de que salieran de su escondrijo. Pero el parque continúa completamente vacío, completamente silencioso y la única diferencia que hay a su alrededor es que ahora está todo completamente iluminado. Entonces se asoman en la pagoda y ven pues que además de vacío y silencioso está precioso y poco a poco pues se van convenciendo de la idea de que aquel parque está allí para ellos y todas esas luces pues no van a hacer otra cosa sino que mejorar su experiencia. Aunque a Gabriela esto le quema cada vez más. Gabriela está asustada, Gabriela cuando ha visto la otra atracción encendida ya tenía muchas ganas de irse y esto le genera un miedo especial. Está casi convencida de que les han pillado y de que en el momento de que salgan de la pagoda pues les van a detener o van a avisar a la policía de que se van a meter en algún buen lío. Entonces entre todo el grupo nuevamente consiguen tranquilizarla y consiguen convencerla y por fin pues deciden dejar sus cosas allí aunque ya lo habían recogido todo, volver a dejarlo allí sin extender porque por si acaso tuvieran que volver y llevárselo todo corriendo pero deciden dejar las cosas allí y salir discretamente al principio hasta que comproban que efectivamente pues no hay nadie y además tienen todas las luces para disfrutar. Y no sólo eso, porque se escucha una suave banda sonora a través del hilo musical del parque, una banda sonora que suele acompañar los momentos de tranquilidad a la hora de la tarde y suena a través de los altavoces lo que hace aquella experiencia todavía mucho más mágica. Gabriela sigue pensando que todo aquello es una mala idea y que no es ninguna buena señal que todas las luces estén encendidas y mucho menos que haya megafonía pero el resto del grupo pues no le hace mucho caso y prefieren seguir disfrutando del parque que al fin y al cabo para eso es para lo que han venido. Y la sensación de malestar de Gabriela crece cuando además de darse cuenta de que las luces y la música del parque están encendidos descubre que las atracciones están funcionando absolutamente solas y sin que nadie las maneje las atracciones están funcionando a su alrededor. Gabriela se encuentra muy mal y además antes con el follón del encendido de las luces durante el baño pues no ha tenido su turno para poder hacer pipí así que le pide a las chicas que la acompañen detrás de un kiosco pues a esconderse detrás de unos setos. Leo les riñe, les dice que por qué van ahí detrás habiendo lavabos y Gabriela le le señala que de ninguna manera va a volver a entrar a los lavabos de ese parque de atracciones después del susto que han tenido desde luego. Así que bueno se se va allí detrás con sus amigas y dado que ahora no necesita que nadie le ayude a iluminarse ellas se adentran en un laberinto que hay detrás de este kiosco donde ella está haciendo pues sus cosas y ellas se adentran en un pequeño laberinto formado por setos de un gran jardín y empiezan a reírse y a grabar con el móvil mientras que Gabriela puede escucharlas mientras termina de hacer pipí. Gabriela según termina pues se adentra en el laberinto de setos tras sus dos amigas. No está preocupada porque sabe que están realmente cerca, las está oyendo cantar y grabar un vídeo con el móvil. Continúa por aquellos largos pasillos y al girar en uno de esos cientos de recovecos que tiene el laberinto de setos lo vio. Estaba al fondo mezclado con la oscuridad de la noche. Ella pensó que era un efecto óptico de hecho a día de hoy todavía trata de convencerse de eso pero sabe que estaba ahí porque lo notó. Notó su presencia, su olor, incluso su aliento nauseabundo. Lo vio delante de ella a unos pocos metros. No tiene explicación ni sentido. Igual que lo mucho que se asustó todavía se le ponen los pelos de punta cada vez que lo recuerda. Aquel ser era parecido a un hombre, con una especie de sombrero con una forma redonda y abombada de donde parecía salir una tremenda mata de pelo. Tenía una cara tan pálida que brillaba en la oscuridad de la noche. Una boca sin labios que dejaba ver todos los dientes como una macabra sonrisa perenne. Y lo más aterrador, los ojos oscuros y negros desde las cuencas. Aquello se paró frente a ella y giró su cabeza para mirarla. Ella se quedó completamente paralizada e invadida por el miedo. El ser se volvió a voltear y continuó su camino. A Gabriela le temblaban las piernas y salió del laberinto de setos como pudo. Trataba de gritar pero no conseguía que salieran sonidos de su garganta. Como pudo, siguió corriendo, oía a sus amigas y, una vez fuera del laberinto, consiguió gritarles pero no la escuchaban. Ella siguió corriendo, completamente asustada y horrorizada por el pavor que le había producido la visión de aquel ser. Cuando Gabriela llega a la goda, allí se encuentra con Leo, que resulta que como no las encontraba después de que dijeran que iban a hacer pis, pues se dirigió allí porque era el lugar que habían establecido como punto de encuentro. Leo se da cuenta de que Gabriela está muy alterada. La nota que está pálida y temblorosa y que se le caen las lágrimas de los ojos y Gabriela le dice cómo puede que ella se va. Está intentando coger sus cosas en una mochila y se va. Quiere irse a toda costa. Leo trata de tranquilizarla y empieza pues insistentemente a interrogarle sobre qué es lo que ha ocurrido para que esté tan alterada porque realmente ve que lo que le pasa a Gabriela no es simplemente un susto, hay algo más. Entonces Gabriela le cuenta todo lo que ha visto. Después de esto, pues Leo intenta quitarle importancia a la situación. Le dice que seguramente se lo habrá imaginado y ella le dice que ojalá fuera así, pero que está segura de que lo ha visto, porque lo ha sentido, porque ha sido una sensación que le ha dado la sangre y que está convencida de que aquello es real. El caso es que allí está explicándole que se va cuando aparecen de repente pues Alicia y Ana entre risas. Entonces Gabriela está allí lista para marcharse. Entre todo el grupo tratan de convencerla, de decirle que lo que ha visto seguramente pues ha sido fruto de su imaginación, han pasado todo el día en un parque, están cansados, no han dormido. Pero Gabriela tiene claro lo que ha visto, está muy asustada y trata de convencerles a ellos de que es muy importante que se vayan. Tienen que irse porque ha visto algo horrible, algo demoníaco, algo que no tiene sentido y algo que ha conseguido que se le helara toda la sangre. Gabriela sabe que tienen que salir de allí, pase lo que pase. Pero no hay forma. Gabriela a día de hoy todavía se mortifica pensando qué hubiera pasado si le hubieran hecho caso y hubieran salido todos juntos de allí, del parque. Gabriela, decepcionada e impotente, pero también demasiado asustada, decide que se va a ir y todos le acompañan hasta la salida intentando convencerla de que se quede. Gabriela les dice que faltan unos 20 minutos para que empiecen a pasar los primeros trenes, que por favor salga con ella, que por favor vuelvan, que pueden recoger las cosas y coger uno de esos primeros trenes que va a pasar dentro de unos 20 minutos. El parque sigue completamente encendido cuando Gabriela llega hasta la parada después de abandonarlo y se fija por última vez en las luces antes de volver a su casa con la mochila medio vacía al hombro. A la mañana siguiente, Gabriela esperó hasta la hora de la comida para mandarles un mensaje porque sabía que habían pasado toda la noche despiertos y que seguramente estarían durmiendo a lo largo de toda la mañana. Como no respondían por el grupo de que tenían ellos de WhatsApp para este tipo de salidas, pues decidió escribirles directamente a cada uno de ellos, pero no consiguió contactarles. Así que empezó a llamar a todos sus amigos, llamó a Alicia, llamó a Ana y llamó a Leo insistentemente, pero ninguno respondía. Gabriela intentó tranquilizarse a sí misma pensando que seguramente habrían olvidado los teléfonos en el campamento base de la pagoda y que pasarían por allí antes o después, así que esperó un poco más hasta la tarde. Fue entonces cuando recibió una llamada del padre de Alicia diciendo que llevaba todo el día sin saber nada de ella y que no era normal y que no le contestaba al móvil. Gabriela no sabía muy bien qué decirle, le respondió que no sabía dónde estaba. Le mintió porque no quería delatar a sus amigos, no quería decirles cuál había sido su plan secreto para esos dos días, cada uno se había inventado una excusa diferente y no quería delatarles. Pero el padre de Alicia estaba tan preocupado que empezó a insistir y a insistir y a insistir y a preguntar mucho hasta que ella le dijo que sencillamente tenían una excursión programada para estos días. Él le dijo que ya sabía lo de la excursión pero que estaba preocupado porque su hija siempre le contestaba el móvil y llevaba ya mucho tiempo sin saber nada de ella. Gabriela trata de tranquilizarlo aunque ella también empieza a preocuparse mucho porque recuerda por qué ha decidido irse del parque aquella noche y aunque quiere pensar que sólo fue una mala jugada de su imaginación todavía le tiemblan las piernas cada vez que recuerda lo que vio. Entonces el padre de Alicia le pregunta por qué no está con el resto del grupo en la excursión. Gabriela le comenta que pues por la noche se sentía mal y decidió volver a casa. Pero Gabriela no se da cuenta de un pequeño detalle que al explicarle lo que le pasaba se le escapa decir que estaban en el parque y ella se sentía mal. Es cuando el padre de Alicia le responde que no sabía que iban a ir al parque y Gabriela trata de arreglar la situación y le dice que bueno que fue una situación de última hora que lo decidieron en el último momento. Una vez llegada la noche Gabriela sigue sin lograr contactar con sus amigos y empiezan a llamarle los padres y las madres de Ana y de Leo y también le exigen saber dónde están y dónde es la excursión. Entonces les dice que no lo sabe porque no fue porque en principio decidieron en el último momento ir al parque de atracciones entonces fueron al parque de atracciones y ella luego decidió volver a casa porque se sentía mal entonces no sabe a qué parte han ido a hacer una excursión. Ella lo que no quiere es delatar a sus amigos. El caso es que Gabriela se preocupa mucho porque es de noche ya y no sabe nada de sus amigos desde la noche anterior y no sabe nada de ellos desde que los dejó allí en un parque completamente solitario con un ser que ella vio perfectamente delante de sí y que sintió que no podía ser de este mundo. Así que Gabriela decide armarse de valor e ir hasta el parque en busca de sus amigos pensando y diciéndose a sí misma que los va a encontrar. Cuando llega hasta allí el parque está encendido exactamente igual que lo había dejado y lo había visto la última vez que lo vio desde la parada y se fijó en él antes de subirse al tren que le llevaría a su casa. Pero justo cuando va a decidir colarse por un hueco que conoce en la reja ve que todas las luces se apagan de golpe. Las luces, la música, las atracciones, todo desaparecen. Entonces se asusta. Se asusta mucho y le vuelve a invadir esa sensación de cuando vio la noche anterior aquel ser. Entonces toma una decisión vital. Decide no entrar y además avisa a los padres de sus amigos y le confiesa a ellos dónde cree que están, dónde cree que se encuentran Alicia, Ana y Leo porque la noche anterior los había dejado allí. En esos momentos van hasta allí los padres de sus amigos, sus propios padres. Llega la policía, los responsables del parque. Abren el parque y todos comienzan a buscarles. Encienden las luces, les llaman por megafonía, pero no encuentran ni rastro ni tampoco encuentran restos. Gabriela les dice dónde habían dejado sus cosas en la pagoda y les acompaña hasta allí. Pero no hay nada. No logran encontrar nada. Ni las mochilas, ni los sacos. Nada. A día de hoy han pasado más de 25 años y Gabriela nunca ha vuelto a saber absolutamente nada de Alicia, Leo y Ana. Si has llegado hasta aquí te agradezco si me dejas un like y te suscribes o me dejas un comentario con tu opinión estaré encantada de leerlo. Y te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas.